vale está en inglés el juego o sea que ya sabéis bueno si habéis visto los anteriores ya lo sabéis me voy a tirar la mitad del juego intentando traducirlo y la otra mitad intentando jugarlo así que continuamos a ver recapitulo que pasó en el capítulo anterior vale lo de lo de la puerta lo de la puerta creo que fue en el capítulo anterior y ayer fue vale ayer estuvimos en una cueva de hielo en la escuela había gente que estaba poniendo de frío y para pasarnos el nivel tuvimos que buscar a un perro que al final o sea tuvimos que buscar a un perro que estaba en una cima de una montaña y llevarlo hacia el dueño pero el perro estaba muerto y el dueño estaba bien con lo cual lo único que hicimos fue como recuperar su alma y de ahí conseguimos pasar el nivel y cogimos otro fragmento de estas pedras de aquí ya tenemos cuatro creo que son ocho o son siete no lo tengo claro vale pero prosigamos hablando con el bicho este esto ya me lo contó ayer bueno antes de ayer básicamente pone que aunque nos vayamos de los uños siempre dejamos una parte de nosotros en ellos entiendo que será una metáfora vale y ahora nos pregunta que en qué confiamos más de todo esto en el conejo no confío o sea en el bicho este tampoco y el otro día marqué en yo mismo vale y nos dice que es una espada de doble filo que tampoco debemos tener confianza plena plena nosotros mismos porque podemos o sea siempre será culpa lo que hagamos vale así que vamos para dentro tiene pinta de ser un nivel de fumada como todos vale hoy el conejo levita fin del tiempo se llama esto cuéntame ah vale que no hay gravedad por eso está flotando vale podemos flotar y que tengamos cuidado de no quedarnos en ningún en ningún agujero del espacio temporal vale uh que susto que es eso madre 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 espera 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 o sea esto sí que es nivel porro eh ya está bueno estamos en interest terars de repente no sé si he visto la película pero pero hoy está bien pinche raro el nivel a ver uff que puto mareo eh espera espera si yo avanzo cambio el suelo no 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 cambio el suelo vale vale entiendo que es por aquí si se había dado un juego del palo o sea no sé cómo describirlo si me lo decir lo apunto porque me mola el tema este de juegos que no hay no sé que no saben ni por dónde cogerlos porque no tienen sentido nada de lo que está ocurriendo vale esto es un jetpack parece hombre que lo voy a coger hombre que lo voy a coger tenemos un jetpack uy qué guay un momento voy a revisar una cosa no se me da la mierda el chat me está yendo bien vale ya está sigo oye oye tío que es esto es un nuevo y por aquí creo que he venido no por aquí no he venido tampoco no sé cómo agachar vale esto se abre oh y por aquí hola señor muchas de las puertas están cerrando o sea están cerrando ellas solas nunca ha pasado esto antes ah vale dice que muchos de ellos pueden pueden teletransportarse libremente aunque esté la puerta cerrada así que les doy igual pero nosotros no podemos vamos o sea vale que buena suerte el ojo requiere nuestra presencia así que tengo que irme ¿cómo? ¿qué me está diciendo? mantente fresco bolsa de carne pero bueno ¿por qué me insulta así? vale no podemos abrirla me he quedado sin fueí ah no vale oh ¿qué es esto? dámelo un códice un códice de información cósmica está transcrito en una lengua antigua que nunca que nunca que nunca entenderás vale lo tocas y lo tocas y y obtienes la habilidad o sea al tocarlo obtienes la habilidad de seguir hacia adelante pone algo así otra vez el pago este para simplemente observar un un lugar tan estéril lleno de conceptos unidimensionales es muy monótono mi único ojo reza por reza ah bueno reza por saber exactamente cómo todo funciona y qué y qué nos nos depara el futuro pero pero mi mi maldición es no poder expresar nada de eso en palabras ah vale es una broma dice que no sabe nada perfecto magnífico vale dice que el ojo no necesita aceptar en lo que en lo que necesitamos solamente solamente él ya sabe exactamente lo que necesitamos saber hola mario ahora sí que te has ido ¿no? o no te has ido como antes ¿te puedo saludar? o has vuelto de no irte ah bueno pues bienvenido otra vez mario espero que te haya aprovechado el easterine hemos pasado al juego por espero que te guste no sé cuántos niveles haré hoy pero hasta las 11 no cierro directo liste si te parece fumada esta es que pocos episodios has visto pero bueno ehm listerine con coca cola no gracias eso sí que es una fumada no aunque yo prefiero las galletas con ketchup y y pix vaporub eh no sé cómo 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 lleváis el tema ese pero habría gente de control de eso no sé si estará por aquí no me siento demasiado bien hoy creo que es mi falta de sueño dice este man no paro de ver patrones que se repiten por todo el sitio me estaba viendo loco y me estaba viendo loco no los puedes ver no es sólo eso pero no puedo encontrar una manera de pararlos o de si o de siquiera de ralentizarlos mantenerse en pie con todo esto con todo esto es bastante difícil así que vete a hablar con alguien más el ojo nos está vigilando me tengo que ir antes de que antes de que se enfade o venga adiós a ver que me cuentas tú no pero lo de las o sea lo de las galletas o sea lo de las galletas cura la dierna no no cura eso que dices tú Mario lo has mirado mal yo tenía dierna y se me curó con las galletas hostias vaya palabras tú que tienen en esta frase encuentro alarmante cuánta gente eh presenta tal no sé qué calloso por mmm no sé tío o sea vaya 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 frases que se montan aquí tú te estaría mintiendo si no si te dijera que no hubiera que no he tenido eh sentimientos similares yo mismo a veces tiendo a excitar la mente demasiado de ello eventualmente te das cuenta eh de lo mmm si tú lees como sin importancia o sea cuanto más piensas más más tiene menos importancia uff no si si yo cualquier cosa de que me diga esta gente me lo creo porque vamos un ojo flotando que son literalmente cubos y y rombo vamos tiene que tener la sabiduría máxima del universo y viviendo donde está viviendo cuidado esta conversación te ha dejado un poco extrañado vuelve en unos minutos y tendré y tendré algo especial para ti bueno pues vuelvo en unos minutos no pasa nada si no me quieres me voy eh parece un puto examen de inglés de este juego tío o sea palabras que no he visto en mi vida tú me pararía traducirlas con el traductor pero como haga eso no acabo de juego o sea mi traducción no tiene creo vale abajo que es esto otro cubo de estos voy a coger voy a coger el cubo vale bueno mario tampoco por favor se lo voy a dejar al otro que decida vale vale otra cosa de información cósmica lo tocas y entiendes algo perfecto yo no te he censurado o sea si el problema no era la palabra el problema era la frase que has puesto cabrón bueno cristiano bueno a ver si lo dice si lo dice rodrigo si no le voy a llevar a la contraria eh espera 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 ¿qué es esto? vale perfecto adentro ah casi otra vez él está muy loco el bote o sea la palabra el bote no está permitida no sé por qué te ha censurado otra vez no entiendo nada está la puta mierda el bote este tío le bajaré la no sé ¿cómo se llama? no sé lo bajaré dejémoslo ahí también te digo es normal o sea no hablaba nadie en el chat ahora que la gente está empezando a hablar pues no va a que se ponga a cesurar como loco o lo que sea o sea porque es que no lo he configurado ni siquiera mañana mañana está hecho ya lo del bote así que no no preocuparse ay hola mister chivo yo no juzgo a nadie cada uno es lo que como quiere ser vale dice algo del palo de todo lo bueno empieza a conectarse con el con el final en algún punto dicen creo que lo más importante no es el principio el fin de las cosas sino todo lo que pasa entre medio de ellas cada paso y cada movimiento cuenta no soy cristiano o sea a ver en stream si porque si no está feo pero vegetariano si no sé cómo lo sabe ¿cuándo coño he dicho yo que soy vegetariano? ¿qué cojones? esto es un examen de traducción cojonudo bueno dice que ahora mismo estamos en el medio de algo como tan pronto frotamos en este extraño éter tan pronto salimos de él déjame demostrártelo bueno pues que se quiere pirar me dice vale cogemos la siguiente bola vale otro códice ya no te censura los huevos no deberían a lo mejor es que tiene manía el bot a Lesslie yo que sé vale ya ve la puerta a ver espérate había que no no quiere ir por ahí ¿qué? ah vale aquí había un pavo que decía que volviéramos con él no el Ugo no lo censura ya lo puso Rodrigo el otro día puede estar tranquilo quien vea ah vale ah vale si en tu canal si en tu canal no sé si puedo tener emblema de sub porque tengo lo de la lo del número uno luego cuando abra el stream lo miro de todas maneras vale vale este lo vas a estar viendo un poco tedioso la vida es tediosa ya te entiendo llorar y quejarse llorar y quejarse hasta que el tiempo llega a su fin y aun así quiere seguir con todo esto gritar hacia el vacío pretendiendo que te escucha te daré algo te daré algo para todos tus problemas es lo menos que puedo hacer por alguien tan impaciente date la vuelta y presiona y presiona el botón el ojo está llamando es triste decir que yo no estaré por aquí para ver lo que pasará después presiona el botón vale tengo que presionarle tío no puedo ponerme encima de él hay un botón grande rojo y brillante creo que no es rojo creo que es rosa y si es rojo tengo el altonismo así que estaría bueno saberlo parece importante debería pulsarlo no no voy a pulsarlo voy a mirar esta puerta o lo pulso lo pulso hago una encuesta no voy a pulsar la bursa la bursa F o sea no puedo hacer nada hasta que no tenga el puto afiliado tío o sea me siento cohibido me está maltratando Twitch no puede ser esto ni encuestas puedo hacer pero que cojones tío no quiero ir por ahí he venido por aquí o esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo pero es que no sé que camino es tío esto es el bueno o esto es el malo tío que puta indecisión de verdad voy a volver creo que este es el camino bueno si es el camino bueno el otro pues F me quedé sin zona pero hay que tomar decisiones en la vida sí o sea el primer día bueno aparte de los de los follows que trajiste Leslie que gracia me dieron tres follows y ya no ya no me ha dado a nadie más follow que pasa ah que no vale para nada lo que he hecho perfecto voy a aprovechar y voy a poner otra vez el comando si funciona bien y si no funciona pues nada F ha funcionado a medias no bueno mañana lo miro que no que no te vayas quiero hablar contigo espera vale ya está vale este está en modo por ahora mismo está feliz de que está flotando él me dice que si me puede pedir me puede pedir un favor que pasaría si todo de repente se parara si tuviera que caer ¿me cogerías? tengo miedo mortal a las alturas o sea tengo miedo a muchas cosas pero las alturas me dejan congelado de miedo el ojo sabe de todo de lo que tenemos miedo está llamándonos a ti y a mí no podemos dejar no podemos seguir dejando que espere vale si será algo de eso pero yo es que le he dado o sea le he dado al botón de testear en la página y si que me funcionaba cuando estaba probando desde la página bueno en el comando no lo he probado vale no puedo abrirla uy 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 qué es esto ¿ahora no puedo subir? ah vale sí qué susto vale bajo cuidado vale primero hablar o no este tiene la cabeza extraña primero cojo el cubo pues dice cósmico me estoy cogiendo el cubo ya está ya me lo he cogido lo hago apuesta pero bueno esta es mi habitación no puedo bajar aquí volando y empezar a tocar el coche sin permiso estás loco oh pues ya ganó ya ganó un follower el cubo de compañía me lo cojo cuando yo quiero a maria y si no me lo quiero coger lo quemo vale dice que cree que tiene cosas peores de las que preocupas ahora mismo cosas que no me imaginaría muchas de esas cosas cambian constantemente pero algunas de ellas siempre se han quedado igual y no puedo cambiarlas madre mía el ojo el ojo vive fuera de mi de mi de mi de mi periferia viendo todo lo que hacemos no le creas no le creas dice y el otro me dice ah el pájaro me ha dicho antes que no debería confiar en en la gente vale vale si si iluminate y confirme o sea para que he subido si quería bajar bueno bueno madre mía los folos que está sacando esta mujer ahora parece el mercado negro de folos esto vale tiene pinto del final ha cambiado la música se ha cerrado la puerta se viene ya no hay ah vale sigue habiendo gravedad vale tío jugar este juego tiene que ser una cosa o sea no me lo quiero ni imaginar pares pues si iluminate y confirmes bueno esto esto tiene la cabeza redonda que es lo que estaba era esto lo que estaba viendo antes y el que tiene la cabeza cuadrada me ha dicho que no confía en el ojo o sea que esto es en plan secta vale vamos a hablar con el ojo se llama haikyu o el anime o sea que es una mona china es una colegiala que va que va a clases y hace baloncesto partimos de esa base a ver que dice el extranjero vale el redimer que no se lo que es se acerca hacia nosotros lleno de naranja o o tonto de odio creo que significa esto estás aquí ahora como esperaba hemos insistido más que el tiempo mismo o sea dando cuerpo a la materia de todas las formas física y metafísicamente tú eres distinto vale estás en una misión que no tiene fin cada paso que das está pavimentado con sueños olvidados de miles de soñadores aún así tú estás siguiendo adelante ¿qué es lo que buscas? probablemente el cacho de cristal que venía por él vale fragmento de un de una vez pulsante y de una vez pulsante y de artefacto viviente que One Piece no había no había la opción de One Piece Mario no había podido dar uff el corazón hipnagórico del escape de los sueños hostias minuto creo que no significa minuto pero entenderé que quiere decir o sea que es indescriptible o sea el el cristal de los sueños es indescriptible en el gran esquema de todas las cosas hemos flotado a través de éter infinito que no para de expandirse recuperando objetos de importancia para otros guardándolos dentro de un em no sé cómo se dice vault en español voy a decir cofre pero bueno guardándolos dentro de un cofre de lo que nada puede escapar este fragmento es uno de esos objetos perdido eones atrás y así también fue dejado en el en el vacío para recuperarlo tienes que entrar al reino de la de la oscuridad incomprensible entra al abismo de abajo si quieres sobrepasar tus tus miedos míralo fijamente y él te mirará de vuelta a menos que quieras algo más a ver saber las cosas está bien porque la historia de este juego se está enterando nadie pero bueno he hecho un vistazo dentro del ojo de el tiempo y espacio sin fin espera tus sentidos más más profundos y tus deseos más oscuros y tus pesadillas y tus peores pesadillas hostias tío hermano vaya juego que quieres ver caótico eh maldito mono o algo más pues de esto no me interesa nada así que algo más tu contínua presencia niega al universo su propio su propio espacio en el tiempo qué es lo que buscas joder tío es que victoria no quiero a ver voy a darle a uno qué quieres ver caótico ahora he hecho un vistazo al ojo del mundo sobrepoblación consumismo masivo propagación digital guerra guerra todo esto son bloques de construcción que construyen el mundo el mundo exterior el mundo exterior de los sueños el caos el caos existe en muchas tamaños diferentes dosis bolsillos todo alrededor del nuestro el hambre nunca será saciado existen otras visiones en las que puedes ver algo maldito yo como me doy un susto tío me cago encima chaval vale he hecho un vistazo en el ojo de las pesadillas y de los y de los soñadores qué es eso ay mi madre tío extinción abstracta llamas no la cabra esa tío qué cojones la puta cabra eso es tu vida de verdad hermano me estoy leyendo cosas feas vale sigo leyendo no sé qué de los demonios o sea el aumento de millones de realidades eso es un vídeo de dross ha salido una cabeza de un vídeo de dross no me jodas o sea las realidades se funden en las en las sombras de ellas mismas de que están hechas tus pesadillas solo tú puedes saberlo tu imaginación llenará los los agujeros en blanco te bajo la presión porque no se ve eh pues sí puedo jugar a juegos más normales pero no me representan o sea ya sabes que me van las fumadas Rodrigo esto es un vídeo de dross tío o sea la cabeza esto es un vídeo de dross hay otras visiones que quieras ver algo mono venga va después de tanto voy a dar algo mono a ver que me enseñas bien un zorro en una rama o sea tenés un zorro qué es esto bueno mira esto hombre casi duermes que no que no mira que hay un zorro ahí rojo ya está qué es esto son babuinos ah bueno panda rojo mira como se pelean bueno he hecho un vistazo en el ojo de la inocencia encarnada en su mundo no hay nada como la corrupción el odio el enfado y el materialismo su vida es o sea vive la vida en pureza pero qué tipo qué tipo de sueños tienen cuáles son sus pesadillas sin ellos el vacío podría ser más más profundo con ellos el universo parece algo más bonito un lugar más bonito vale ya está victoria eres un tonto sin un sin un objetivo corres hacia un un falso un falso objetivo sin sin hacer nada sin hacer nada el abismo te lleva y no deja que susto tío me cago en dios hostias por favor la puta madre madre mía tío asunto de una puta mierda yo quería el cacho de cristal no quería esto tío si lo sé no le pulso por qué ir y hacer una cosa luego como esa me he cagado una idea del espacio te dice saltar en un agujero negro aleatorio por qué por qué lo harías o sea por qué lo haces no me preocuparía sobre ello todos todos hacemos errores algunas veces es lo que nos hace verdad qué susto tío el puto cristal de verdad pensaba que iba a dejar ir para atrás no importa cuánto caigas incluso ese es un agujero negro algo nuevo te está esperando del otro lado tomaron tiempo pero he encontrado algo algo que te hará sentir mejor está muy cerca lo estaba manteniendo aquí seguro solo debes cogerlo y deberás devolverlo a ver será el fragmento a lo mejor lo he hecho bien está haciendo un gran trabajo todo lo que haces no puedes imaginar cuánto eres cuánto cuánto eres apreciado bueno cuán apreciado eres siempre recuerda que no estás luchando solo siempre siempre estaremos contigo vale qué susto tío qué susto me ha llevado en otro lugar no el conejo dónde le llevan qué es bro f que es esa mano es el bicho del principio lo mata el conejo soy el conejo dime que soy el conejo crux no sé qué es crux creo que es cruzeteria no qué ah no será crucifixión salto salto había gente persiguiendo me tío me va me va me va me va me va a comer otro susto no me jodas vale qué es esto voy a correr porque si no no es yo o sea el conejito lleva todo el juego lo que pasa es que vacila a veces un perdido inerte cristal del sueño no tiene poder porque está en una forma de éstasis de otro lugar de otro tiempo de otro soñador la libertad de soñar una vez más no se me ha olvidado lo que significa se yace entre dos partes de pureza vale se ha abierto un camino que cuanto más pasa más porros el juego este se me ha que pensaba que no se puede superar esto pero madre mía lo del ojo que susto me ha llevado tío y vaya a creer que habrán sacado tú qué es esto no vale perfecto y ahora qué por aquí no llego vale así llego no hay nada no hay nada soy un conejo soy un furro ahora agretado y abandonado o sea un cristal un cristal del sueño agretado y abandonado solo solo sin nada sin nada que vivir o sea ha proveído mucha vida y felicidad pero ahora solo trae tristeza un rayo de esperanza se posa sobre el caparazón vacío su aura puede hacerlo o sea puede llenarlo otra vez purificar la corrupción sí tomar un tiempo para que se recupere vale se lleva no no te vayas y ahora qué me has suicidado o puedo entrar no tengo que volver creo vale pues sigo por aquí un poco pinches furros mierda 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 ¿dónde estoy? he perdido vale ya he avanzado si me he tirado he avanzado antes creo sí ya está vale se ha abierto esto vale vale facilito otro cristal afligido por las visiones de pesadillas pesadillas el origen de noches sin descanso que interconectan sueños con la realidad la realidad con los sueños o sea su bueno sus ganas de vivir han decaído hace bastante hace bastante tiempo pero se puede hacer se puede hacer puro otra vez bueno Will es como fuerza o sea no sé definirlo o sea es como estar teniendo hacer algo no sé como no sé como hay una palabra en español pero no me qué es esto ah vale por aquí he venido qué susto esta puerta ah vale ya está ahora te voy a ir por aquí que no ha preguntado pero cuando has entrado al discord Leslie te ha dado bien el rol de miembro porque lo he configurado pero no sé si funciona un reflejo de lo que crees ser pero eres realmente tú que se yace en el otro lado mundos paralelos en tiempo en en líneas de tiempo paralelos o sea joder líneas temporales paralelas una realidad el otro una pesadilla enfrentate a tu verdadero ser qué es eso hostias espera 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 que esto es esto es fumada vaya vaya trolleada que me ha pegado vale tranquilidad vale porque no se mueve vale que es este bicho tío un monumento a todas las cosas que ya no con las que ya no deseas soñar todas las cosas que trabajaban en pesadillas el deseo de llevar consigo tu ambición fantasías inspiraciones nunca se ha saciado nos parece un un gigante del del mayora's mask no mayora's mask era si creo que mayora's mask que que pasa kinemática bajo no que se levanta tu bueno corre conejo corre por tu puta vida eh parece parece el cuervo no que le haces lo va a convertir en malvado te has convertido en una aguja osea bueno en una espina para mi nunca volverás al al sueño jefe pero espérate espérate el conejo en el que seguimos tiene los ojos tapados en plan como con x el conejo que acaban de capturar ahora no no parece un conejo de peluche sospechoso arroba policía uff ya hemos hecho unos cuantos eh y que hace con gorro este ahora es norteño un halo de poder esta energía tan intensa puedo sentir los cristales lentamente volviendo recuperando la fuerza de la gema cuanto más tiempo estén desconectados incompletos más inestables se volverán las cosas y más y con más y más pesadillas con más forma de pesadillas se volverán buen gorro vale no te distraigas o sea tu perseverancia tu resistencia y tu fortitud van a ser probados aún así siguen estando controlados por los bolsillos del del sueño escondidos en algunos sitios buena suerte uff vale es un cementerio pero tiene como suelo de ajedrez o sea que sería como una ciudad no veo nada que haya por dentro puto conejo de mierda tío conoce al muerto o conoce a la muerte este conejo es fake tío este conejo es malo hijo de puta he echado un ojo al al ambiente de este lugar es súper es súper depresivo si me preguntas he visto un montón de cosas creepy más adelante me da escalofríos creo que es escalofríos eso imaginando el frío la imperfección la imperdonable o sea la imperdonable muerte que que me ciega existencialmente no lo pillo pero es un sueño después de todo este conejo es una mierda tío este conejo es malo no es el otro conejo de verdad el que nos estaba guiando bueno a ver hemos entrado a Bloodborne en PC pensabas que no había salido pero sí estamos en Bloodborne Primicia en streaming eh se escuchan cosas como haya Screamers tío como haya Screamers me cago vivo bueno parecen dos putos ojos tío uff uff que ah que puedo leer las tumbas 2000 2009 1800 1800 ¿y por qué no me ha dejado leer esto? ¿por qué no me ha dejado leer esto? eh otra tumba está sin terminar y parece diferente mirándome de cerca recibes un dolor bastante fetido desde el agujero hasta cuán o sea cuán o sea cuánto más baja hacia abajo uff vamos a ver por el otro lado ¿qué pasa Mario? como que cuidado eh hay gente ahí eh mira a ver hostias tío murió por falta de sueño 2021 RC ¿es una amenaza? ¿es una puta amenaza o qué es esto? oh es un ratón ¿qué estás haciendo acabando una tumba? ah no es un ratón ¿qué es esto? es un cerdo un lagarto otra noche otra manta de niebla densa y con la con la que estar el topo de niebla no tiene pinta de topo la verdad yo creo que la manta y le están cerrando al topo Mario no se puede guardar he cavado estos agujeros a la a la a la a la a la profundidad siempre pero de alguna manera el siguiente día siempre se hacen más profundos madre mía los chistes mar alejate de la casa a menos que quieras que algo te siga ¿qué casa? ah esa casa me voy a tirar para el agujero o no puedo bro deja de fumar o sea mira como estás ya eso es lo que pasa si fumáis así os quedáis os salen orejas o podéis furro y y y tenéis que trabajar el enterrador vale al agujero prefiero ir por ahí que por la casa también te digo bueno me ha asustado pero ya menos no ha sido muy muy malo el susto de ahora está demasiado frío para salir bueno bueno el puto juego tío que ahora es de miedo tú cócate la polla clase del clase del 2009 hostias tío que cuanto pero se ve el juego más miedo da tío me cago en la puta tío me ha asustado con la luz de la puerta tío ya voy guapo tú si empezamos así la puerta está cerrada eh vale me han cerrado tío madre mía tío me voy a hacer caca que he tocado que me ha salido un vale no se puede venderlo lo que he puesto en el boletín no se abre la puerta hostias tío no quiero escribirse hermano encima tengo alto el juego tú está abierta la puerta esto también vale algo está tapando la puerta yo también puto fuego de mierda tío no se abre la puerta dónde voy mario izquierda o derecha hasta que no me digas no avanzo vale izquierda se puede abrir esta puerta ay mi puta madre tío que hay gente llorando ya lo que me faltaba tú bueno 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 izquierda siempre otra vez izquierda o derecha no se ve no se ve que no se ve Pues pulsa los botones pero suena algo adentro de la maquina Hermano que hay peña llorando Hay que ir al llanto tío ¿Qué? Oiga La puerta no se abre Tú tío Me cago en todo Hay que ir al puto llanto tío ¿Dónde está el llanto? Voy al llanto Me va a matar Me va a pegar un susto tío Me va a pegar un susto de huevos tío Ahora cuanto me dé la vuelta No me deje el más para atrás No me deja tío Puto juego de mierda tío Puto juego de mierda tío Y encima en streaming tío Me cago en todo Me cago en la puta de oros tío ¡Eh! ¡Hay un men! ¿Qué hora es? A las once paro A mí no me jodas A mí no me pinche jodas ¿Qué es esto? ¿Esto está abierto? Ah vale Por aquí he pasado antes Tío Y encima es tan tosca La pantalla completa Full HD Dolby Surround Bueno a ver Full HD no tío Porque tiene unas píxeles más gordas Esto que la puta madre ¡Buah! ¡Buah! Vale pero ya no está aquí tío La otra marrana Se ha pirado ¡Buah! Qué susto de nivel tío Qué susto de nivel Oficina del Tengo que girar tío Y yo tengo un juego de miedo tío La puta lista para jugar Y tengo ¡No! Se ha abierto la puerta tío Está aquí ¡Hija de puta! ¡Te he visto! Utilitidor ¡Ay! No amenaces eh No ya sé que no pertenezco aquí No te jode Si vengo por el gancho de fragmento No te jode Yo lo que quiero decir Me dan el puto fragmento tío Va a cambiar el nivel Que no Que me dejes ¿Qué es esto? Hay sillas Mal puestas Vale ya tengo miedo Voy a entrar Me voy a cobrar un screamer tío Como una puta casa Pero como una puta casa Hermano Hermano Ah vale Que se ha caído Y encima con linterna Ahora Buah Buah Tío Para que me he tirado Por el puta agujero tío Tiene que abrir La puta casa tío Tiene que abrir La puta casa De los horrores tú Puto foro de mierda Tío Me ha engañado Tío Que vergüenza de furro tío No tengo la llave No he podido ir por ahí todavía No me manches tío No me pinches manches Si Cérrate Que no te he visto casi Casi no te he visto Meterte ahí Con esos pies sucios Que me llevas Buah Tío Como odio el que ha hecho Este juego De verdad Que por acá has puesto asteriscos Que querías poner Cuando juegas los juguetos de miedo Te va a pasar como a mi Creo que te he quitado Lo de que se pongan links Cuando juegas los juguetos de miedo Te va a pasar como a mi Como que como a ti A ti que te pasa en streaming Cuando juegas los juguetos de miedo A ver si estuviera solo Lo dejaba tío Pero que no Que no puedo cortar Que a las 23 corto Eh Vale es una puerta Eh El bolleur de ahí Que tramas Que tienes en la mano Una forma de mano familiar Congelada en el tiempo Está manteniendo algo Vale he cogido las tijeras Para cortar los Hay la puta madre tío Hay la puta madre tío El videojuego este tú O sea Tiene O sea No sé tío Tiene mil ambientes Tú que cojones de juego tío Nada pasa Está fuera de servicio Se te ha censurado el link Por si no te ha dado cuenta Y encima se escucha Una puta respiración tío Eh Te he visto Te he visto con las manos sucias La salida tío Vaya screamer Que me voy a comer tío Buah Me cago en la puta madre tío Me cago en la puta que parió ¿Qué es este juego tío? Ah Que son clips Vale luego lo cambio tío Hermano Hermano Que puto juego de mierda tío Prefería lo de antes tú Prefería el porro de antes tío No quiero este porro tío No me gusta Es que encima da más miedo tío Cuando no tiene puto gráfico Es el juego Y se va a fundir la linterna Tío No me hagas esto Me tengo que tirar Me tengo que tirar Se está haciendo pequeño tío Tengo la mano en la pantalla tío No tengo la mano en el ratón Nunca llega la puta luz Me persiguen Vale tío Se va a girar tu padre Que ni yo te diga Se va a girar Hombre Huevos tendría que estuviera Que estuviera haciendo el pari P ahora Madre mía tío Todo esto Todo esto para aquí Para nada ¿Qué me han dado? Si no me han dado nada Me han dado sustos Es lo que me han dado ¿Y ahora qué? Me he hablado con el furro tío Y si se ha ido el furro Pues F No tío Se ha ido el furro Me han cambiado la tumba tío Ah que encima es otro cementerio No es el de antes Madre 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 Bueno Estamos en el cementerio Ya estamos tranquilos Así que no pasa nada Tío me asusta más La mierda del ojo Que más tiré para abajo Que la zona esa tío La zona esa era No sé Apretar el culo para adentro Por si pasaba algo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que? Uy ¿Qué he dicho ahora? Este juego es todo ¿Qué hay por aquí? Voy a dar la vuelta Va Hasta luego Leslie Luego me paso por el steam Si abres Que no sé si vas a abrir Porque si dices que te encuentras mal F Pero bueno Gracias por pasarte Vamos a la casa ¿Qué es eso? Es el furro Dime que es el furro F Hoy no ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles ¿No? Es verdad Hoy no había Esa sombra Dime que es el furro Ya no está el furro Tío ¿Qué es esto? Un pozo Una cacha de papel ¿Qué es esto? No, no, no. Eh, mirar el trozo de papel hace que sientes que algo está dentro de tu cabeza. ¿Guau? No sé. ¿Ahora va a empezar a ver visiones entonces? No se escuchan por los dos sonidos, se escuchan por la derecha. O por la izquierda, depende de donde salga. Madre mía, tuve el nivel este. ¿Qué es esto? Karmaland. Dale, parece una entrada, la puerta no se mueve. Pero por aquí no es. ¿Y por aquí? Eh. La fuente está seca, parece que dejó de funcionar hace bastante tiempo. Tío, la... La casa... La mansión de Luigi. ¿Qué es esto? ¿Me van a dar una aspiradora y va a empezar a aspirar o qué? No puedo abrirla, está cerrada. Debajo del mango hay un... Un agujero para llave plateado. O sea, de oro. Yo no tengo nada. ¿Qué? Bueno... Pues... No sé. El puto nivel, tío Es que, bueno, como salga ahora Y tenga que repetir la zona del hospital Yo me cago en todo, eh Hostias, tío, ¿no? ¿Qué es esto? La llave Ah, buen agujero que te has marcado aquí Coger Pues venga Adiós, lámpara Ahora sí No tengo nada más que hacer Bueno, a ver, podría haber entrado por el otro lado Pero es que no era la llave ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Que hay fotos aquí de peña? ¿Con la cabeza deformada? Hermano ¿Qué pedazos es esto, tío? De mal en peor este juego, eh ¿Es un mono? No sé qué es Hostias, tío Cómo se escuchan los putos efectos, tú Esto me acuerdo, tío Creo que Lo he visto en el trailer Pero queda un pollón de juego todavía El rey fantasma Un visitante eres como yo Pero no O sea, no eres de carne No eres... No tienes sangre ni carne Pero estás lleno como... Con un cometido O quizás No tienes... O sea, no tienes Un objetivo como yo He perdido mi corazón hace mucho Hace mucho tiempo Ahora solo hay un agujero Con mi corazón también perdí mi deseo de... Ah, vale Significaba deseo Mi deseo de encontrarlo Vale, pero tú, o sea Sueles ayudar a los otros Parece ¿Qué opinas, ente? Que traspasa la mente ¿Me ayudas a recuperarlo? Sí Toma el ascensor hacia el sótano Que es donde mis ojos vieron por última vez Mi corazón perdido Me va a cantar una canción De gustamante, creo O de visual Ten cuidado, eh El sótano Nunca querría ir ahí otra vez La llave hacia ese lugar se ha ido También Así que necesitarás encontrarla Vale Hay otra puerta No hay puerta para salir ya ¡Uf! ¿Ah? Hay un libro abierto con... Con un pasaje visible No sé que rature, tío Las criaturas intentaban como... Pelear contra la gran sombra Una derrota se hallaba En su despertar Y la gran sombra contestó con tal reverencia Tú y yo no estamos del mismo mundo Solo uno de nosotros puede existir La silueta negrecida Como que abrió sus... Sus cuatro protuberantes Sus cuatro fauces protuberantes Y sigue hablando en un lenguaje del revés La protectora de la música Está demasiado borrosa para leerla Hay un mensaje escrito en el borde Revela el orden correcto del... Del consejo Y el camino se abrirá El orden correcto... No me acuerdo de los cuadros Me está diciendo que tengo que pulsar los putos cuadros No me acuerdo en qué orden estaban Ah, bueno, pero que está la puerta abierta Da igual Vale, el reloj sigue... Sigue funcionando Aunque su péndulo está... Congelado No sé qué hacer si se quiero tirar para atrás, eh Porque esto tiene tela de que va a durar bastante Lo que pasa es que si salgo a lo mejor Me tengo que hacer otra vez la zona esa de... Del puto miedo Pero no lo sé, eh Porque me ha llevado a esta zona A ver qué hora es Buah Sí O sea, yo creo que es buen sitio para dejarlo esto, eh Que llevo ya desde las 8, 9, 10, 3 horas Y el juego al principio está bastante bien Así que bueno Voy a parar por hoy, ¿vale? Por no avanzar más Porque parece que empezó otra zona nueva Y a lo mejor esta zona nueva me lleva No sé 10.000 horas No sé Cuálatas No sé No sé Gracias.